Bueno, estamos aquí con todo el equipo de Tedevesa, presenciando aquí este proceso maravilloso de reemplazo de tuberías de acero por tuberías flexibles. Hemos anunciado que tienen proyectado reemplazar 700 kilómetros para este año, 160 en la primera fase y se está desarrollando actualmente la segunda fase con 66 kilómetros. El arduo trabajo que necesita y que el lago lo requiere para seguir produciendo petróleo. Gracias.